Yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se haga un referéndum, ¿sí? ¿Eso no va en contra de las ideas libertarias? No, eso es falso. ¿Le pregunto? No, eso es falso. De hecho hay un debate entre Gloria Álvarez, que es pro-choice, y Agustín Laje, que es pro-life, donde Agustín Laje le pega una paliza bíblica. ¡Qué hola, YouTube! Bueno, Javier Milei ahora mismo se ha declarado pro-vida en una entrevista muy interesante en la que ya declara que él cree que Gloria Álvarez salió completamente barrida por Agustín Laje. Y es que dos periodistas, nuevamente los mismos, intentaron ponerlo ahí entre el espada y la pared con respecto al tema aborto y Javier Milei se declaró pro-vida. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos tiempos? Resulta que por ahora el candidato más votado en Argentina, que es pro-vida, está prometiendo un cambio importante con respecto al tema aborto. En Argentina también esto pasó aquí en los Estados Unidos con la erogación del caso Roe vs. Wade. Y veremos, porque esto puede ir siendo un precedente o sembrando un precedente que va a ir avanzando y avanzando cada vez más. Va a ser como una mancha de aceite, que poco a poco va a ser indetenible. Sucedió lo mismo con la esclavitud. Este tipo de manchas de aceite son indetenibles. Hace un tiempo les dije, yo creo que de aquí a 20, 30, 40 o 50 años, vamos a mirar atrás y vamos a ver el aborto como lo que es. Es eugenesia pura. Vamos a ver el aborto como lo que es asesinato. Vamos a mirar atrás y vamos a decir, ¿cómo puede ser que permitimos esto en nuestro tiempo? ¿Cómo puede ser que se llegó a este punto en nuestro tiempo? Creo que Milley es uno de esos que le puede dar la vuelta a la tortilla o por lo menos está poniendo un granito de arena en este caso. Y les dejó bien claro cuando ellos le dijeron, pero no es una contradicción ser libertario y a la misma vez estar en contra del aborto. Y Milley le dijo, para nada. Pero, digo, al margen de eso, el fundamento es, nosotros como liberales adherimos a la definición del liberalismo de Alberto Benengel Hinchijo, que es, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado, digamos, en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, a la deriva. No, no estoy esquivando. No, no me estás esquivando. En defensa, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sí, esto es el de la defensa del derecho a la vida. Nosotros para esto tenemos entonces una posición filosófica, tenemos una posición basada en la biología y una posición basada en la matemática. De hecho, ahí tienes, si lo quieres ir a ver, el debate de Gloria Álvarez contra Agustín Laje, donde Agustín Laje le dio hasta por debajo de la lengua. Agustín Laje le dio un repaso a Gloria Álvarez en ese debate. Pero es que además, a nivel filosófico, que el liberalismo se basa en primero vida, luego libertad y luego propiedad, que de hecho en la declaración de independencia ni siquiera está como propiedad. Lo colocaron en la declaración de independencia de los Estados Unidos como búsqueda de la felicidad. O sea, ¿cómo tú buscas la felicidad si te matan? No hay manera de buscar la felicidad porque sin vida no hay ni libertad, ni tampoco hay búsqueda de la felicidad o propiedad, como tú le quieras llamar. No la hay, no existe. Sin vida, todo lo demás se termina. Y si tú terminas una vida, si tú matas a alguien, evidentemente esa persona no puede gozar ni de su propiedad, ni puede gozar tampoco de su libertad, no puede gozar de absolutamente nada. De hecho, lo eliminaste de la faz de la tierra, no existe más. Por lo tanto y demás, lo más antiliberal que hay, o una de las medidas más antiliberales que existen en el mundo, es precisamente el asesinato de bebés, que es el aborto. El aborto es eso, como mi ley se los deja claro ahí. ¿Por qué digo tengo que dejar, por qué tengo que aceptar que, digamos, se esté asesinando a inocentes? Pero a ver, fue una ley votada por el Congreso de la Nación. No, sí, fue votada por el Congreso de la Nación de manera irregular. Entonces, en este sentido, mi ley yo creo que les pegó nuevamente un repaso a estos periodistas en el tema aborto. Y de paso, dejó bien, bien claro a nivel filosófico dónde él está situado. Creo que esto es una victoria importantísima también. Esto es el bien contra el mal. La gente me ponía en unos comentarios el otro día, uy, el debate eterno, aborto o no aborto. No, no, no. Este, el debate eterno es el bien contra el mal. Y yo creo que mi ley, en este caso, está del lado del bien. Fíjate que ahí le sacan incluso a la Iglesia Católica. Y él dice, a mí no me importa lo que diga la Iglesia Católica. No, no, esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Esto tiene que ver con que se está matando a alguien. No tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica. A mí lo que diga la Iglesia Católica, digamos, o sea, no es un referente. No, no, esto tiene que ver con que tú estás legalizando el hecho de quitarle la vida a una persona. Eso tiene que ver con precisamente el hecho de sacar a alguien de la faz de la tierra porque simplemente tú crees que esa vida te pertenece. Porque tú crees que tu cuerpo, en ese caso, es tu propiedad y de tu propiedad tú puedes expulsar a quien tú quieras. Pero esto es como el dilema del avión. Si yo soy el piloto de un avión, por ejemplo, tengo la responsabilidad de irlo manejando. Yo no puedo decir en el medio del vuelo, caberos, tengo dolor de cabeza o lo que sea. Y tengo un paracaídas, me lo pongo y dejo a todo el mundo embarcado en el vuelo y que el vuelo se estrelle. El piloto no puede abandonar el avión. Tiene una responsabilidad. Y el niño tiene su propio cuerpo y la madre lo puso ahí. Lo puso en esa circunstancia. Al igual que un piloto de avión puede poner a todo un montón de personas, depende del tamaño del avión, pero puede poner 200, 300 personas en un peligro enorme si abandona ese avión. O los está condenando directamente a muerte. Si es que el piloto dice me bajo y ya está. Me bajo en la esquina, gente. Me bajo en la esquina. El avión que se pilotee solo, que se aterrice solo y que se haga todo solo. No puede hacerlo, ¿verdad? Porque la responsabilidad que él asumió como piloto de ese avión precisamente fue la de llevar a todo el mundo a un puerto sano. Bueno, eso fue lo que ese piloto decidió y esa es su responsabilidad. La persona que decide tener a otra personita adentro, ya sea por casualidad, ya sea por lo que sea, sea cual sea la circunstancia, pues a esa persona, si desgraciadamente ocurre, por ejemplo, una violación, pues a esa persona se le acompaña hasta el final. Y para eso sí creo que se deben de emplear impuestos para acompañar a una persona, pero también deberíamos de exigir muchísimo más pena a Violín en ese momento. Porque algo que estoy viendo, que me resulta muy gracioso con el tema del aborto, es precisamente que el bebé sácalo de la ecuación, mátalo y ya está. Y a Violín, ah, dale 7 o 8 años preso. Es como ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué al inocente directamente lo condenas a muerte? Y a Violín prácticamente es como que, bueno, che, sí se equivocó, pero ya en unos añitos está libre. ¿Cuánta gente nos soltaron en España con la última ley que sacaron? ¿Cuántos? La última vez que vi, 1.200 rebajas de condena y andaban creo que por más de 100, si no me equivoco, liberados ya. O estaban por ahí, por ahí. Violines estoy hablando. Es impresionante. Es impresionante cómo esa persona sigue viviendo y el bebé, entonces el que ya no está más. Me parece impresionante. Y otra cosa, con respecto al tema Violín, que sé que lo van a sacar en los comentarios, el aborto no desviola, como dijo Agustín Laje en un momento. No desviola ni tampoco va a eliminar todos los problemas psicológicos que va a cargar esa mujer que van a ser de por vida. Eso no lo va a eliminar. Y está comprobado que no lo va a eliminar. Un acompañamiento, acompañamiento en el embarazo estoy hablando, es lo que está probado que es lo mejor para esa mujer. Con psicólogos, un apoyo también monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo mejor que se le puede dar a esa mujer. Pero como esos casos son menores al 1%, tampoco podemos justificar de ninguna de las maneras el aborto precisamente por esos casos. No lo podemos justificar tampoco. No se puede justificar la muerte de un niño de ninguna de las maneras. Porque llegamos a lo que están llegando algunos estados aquí en Estados Unidos. que es que, bueno, el aborto hasta los 28 días después de nacido y tú te quedas así, tú dices, no, y hasta los 30 años también sería posible. Si todavía tienes a tu chamaco a los 30 años jugando PlayStation en la casa, pues zafarle la cabeza y listo. Yo creo que esto es otra victoria importantísima. Importantísima con Javier Milley, que es un tipo pro vida. Es un tipo al que voy a estar apoyando. Evidentemente es un hombre, se puede equivocar, hay cosas que le pueden salir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, yo 100% con mi ley. 100% con mi ley, 100% pro vida. Espero que siga así. Los periodistas se tuvieron que callar la boca porque en ese momento los reventó cuando ellos le fueron a decir, no, pero es que eso no es contraproducente con el liberalismo y con el libertarismo que tú predicas. Para nada. Porque el cuerpo del bebé no es el cuerpo de la madre. El cuerpo del bebé es el cuerpo de otra persona. Es otro cuerpo. No es el cuerpo de la madre. Y tú no puedes hacer lo que te dé la gana con el cuerpo de otra persona. No funciona así. Al menos no dentro del liberalismo, que precisamente cuando vamos a hablar de derechos humanos, es el yus naturalismo quien apuesta por esos derechos humanos. Así que no inventen más derechos, que no hay más derechos que el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y cuando tú quitas el derecho a la vida, se acaban todos los demás derechos. No hay más derechos ahí. Cuando tú matas a una persona, se acabaron todos sus derechos. Así que aquí lo dejo. Nos vemos en la próxima aventura. Déjenme dicho por abajo lo que ustedes piensan con respecto a esto. Chau, chau, chau. Yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida se debata y básicamente se haga un referéndum. ¿Eso no va en contra de las ideas libertarias? No, eso es falso. Le pregunto. No, eso es falso. De hecho hay un debate entre Gloria Álvarez, que es pro-choice, y Agustín Laje, que es pro-life, donde Agustín Laje le pega una paliza bíblica. Pero, digo, al margen de eso, el fundamento es, nosotros como liberales adherimos a la definición del liberalismo de Alberto Benengel-Inchijo, que es, liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado, digamos, en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad. Esto es la defensa del derecho a la vida, nosotros para esto tenemos entonces una posición filosófica, tenemos una posición basada en la biología y una posición basada en la matemática.